Hola a todos y sed bienvenidos a mi nuevo canal de youtube JC Puzzles o si lo preferís en español JC Puzzles donde os siga enseñando los diseños que hago de cubos de ruby o otro tipo de rompecabezas como el de hoy que es un laberinto en tres dimensiones donde el objetivo es separar las dos piezas si queréis imprimirlo y podéis imprimirlo tenéis el enlace cingibés en la descripción os llevará unas tres horas o poco más y treinta y poco gramos de material así que os animo a que lo probéis y nada sin más dilación os dejo con el tutorial de cómo montarlo para empezar desde el punto de partida sin haceros spoiler de la solución bueno vamos a empezar con el tutorial de cómo montar el cubo lo único que os va a hacer falta es un poco el pegamento de este instantáneo tipo loctite de cianocrilato os recomiendo el más cutribado que encontréis en el chino porque pega igual y estas son las piezas, bueno necesitáis una impresora 3D para imprimir las piezas y tengo aquí una chuleta, esta sería la cara P2, A1, A2, L1, L2 y esta era la P2 y esta es la P1, perdón bueno, todo lo que tenéis que hacer es coger el pegamento empezamos por estas dos caras y echamos pegamento por aquí con un poco basta bueno, si tenéis problemas como yo para que os peguen las caras cogéis una lija ni muy fina ni muy gorda, esta es de 120 y la parte esta que no tiene surcos de todas las piezas, esta no esta, cogéis y lijais así un poco, muy poco porque si no solo para que se adhira mejor y voy a hacer esto con todas y sigo bueno, ya estoy de vuelta recordáis que os he dicho que no uséis, no hace falta mucho pegamento pues no me hagáis ni puto caso, tirad la casa por la ventana recordad como está esto ordenado para que lo hagáis igual si lo ordenáis así, no vais a tener ningún problema cogemos estas dos caras, las pegamos por aquí echad bien de pegamento con sujetar así debería valer dos mil años más tarde os podéis ayudar de un par de superficies feniculares para aseguraros de que quede perfecto como estoy haciendo yo bien, habéis hecho esto vamos a coger la cruz y la vamos a poner aquí como veis vale y ahora tenemos que encajar esto aquí veis y que quede aquí dentro la cruz y pegar estas dos aristas simplemente encajamos aquí me estaba olvidando de la cruz no os olvidéis la cruz como ya la metéis por ahí y ahora sí encajáis y apretad hasta que esté bien seco y haya pegado bien vale pues ya tenemos estas tres caras secas con la cruz dentro ya no se puede salir quitamos esto y ahora bueno pues coger la cara que queráis pegar la siguiente por ejemplo esta que era la A2 metéis la cruz por aquí y nada es echar pegamento en estas dos aristas y repetir la misma operación y pues una vez hecho esto queda la siguiente cara que es esta de aquí y repetimos echamos pegamento en las tres aristas y la encajamos de modo que pues donde encaja que es ahí ya solo queda la cara arriba que creo que se llama P1 y no tiene pérdida porque solo hay que coincidir esta ranura con esta para aseguraros de que esté bien así que es hacer lo mismo bueno pues esto ya está seco ya está terminado por último ya si queréis hilar un poco más fino podéis con una una lima de uñas o una lima de grano fino 200-300 podéis lo que haya quedado un poco como esta esquina que sobresale lo podéis limar un poco para que quede perfecto si sois un poco perfeccionistas pero bueno ya estaría este es el resultado final bueno y por último si os ha gustado el vídeo y la idea dadle a like suscribíos y activad las notificaciones para no perderos próximos diseños que serán sobre todo cubos de rubik vamos twisty puzzles y nada peace qu y y e y y y xem